Rodrigo Pérez, ¿dónde estás? Hay novedades, ¿no? En el caso de computadores. En la comuna de Renca. Así es, en la comuna de Renca se acaba de informar. A ver, nosotros estamos acá en Renca, ¿por qué? Porque en este sector fue justamente en donde se logró identificar a una mujer de 60 años que hoy día ya está en manos de la justicia a propósito del robo en el Ministerio de Desarrollo Social. Ella es quien portaba los 23 computadores, al menos en estos primeros 23 computadores ubicados acá en este sector, en plena vía pública. ¿Y cuál es la información del minuto? En este momento se acaba de informar que existe un nuevo detenido en este caso y se trataría de quién habría organizado, planeado justamente este robo en las dependencias de dicha cartera. Se trata de un hombre de 24 años que estaría... Así es, al menos así lo ha determinado hasta ahora la investigación. Esto, los datos están ocurriendo en cada minuto. Vamos a tener que conocer evidentemente más detalles. Pero se trataría del nieto de esta mujer, hombre de 24 años al interior de la cárcel de Puente Alto. Eso es lo que se acaba de informar. Te voy a dar más datos sobre eso. Primero, ubiquémonos en el sector, comuna de Renca. Usted lo conoce bien, ¿no? El cerro con la cruz, conoce de dónde estamos nosotros ubicados. En este sector, justamente, Manuel Rodríguez con Río Cachapoal. Esta es la esquina en donde se ha informado por parte de carabineros del departamento de OS9 se habría ubicado a esta mujer. ¿Cómo fue que llegaron hasta esta esquina? Luego de que un conductor de un vehículo de aplicación se autodenunciara y llegara entonces hasta las dependencias de la policía para informar Oiga, estoy viendo una noticia que nos llama la atención. Resulta que yo fui hasta la dirección de Catedral y llegué hasta esta comuna y transporté o habría transportado lo que usted está buscando, los computadores. Habrían llegado entonces los computadores de este vehículo de aplicación y los habría dejado acá. ¿Qué es lo que hace carabinero? Llega hasta este sector, comienza a preguntarle a los mismos vecinos, comienza a empadronar el sector, como se le llama, y de esa manera entonces logra dar con la descripción de una mujer de 60 años. Mujer de 60 años que en medio de estas diligencias se encuentra y comienzan entonces a preguntarle qué es lo que estaba haciendo ahí. En ese momento se dan cuenta que un carro, una suerte de carro de supermercado, de feria, entre medio de unas bolsas, levanta las bolsas y estaban los 23 computadores. Muy extraño todo lo que estaba ocurriendo acá. Dame unos minutos, yo le doy el pase, mientras que yo necesito también preguntarle a algunos vecinos. ¿Te parece? Por supuesto, la información de Rodrigo Pérez en Renca. Ahora, Rodrigo, te lo puedo preguntar a ti, ¿el autor intelectual estaría en la cárcel, dijiste recién? Sí, está reporteando. Bueno, esa es la duda que tengo. Ana María Silva, se suma a esta hora. Buenos días, Anita María. Sí, claro. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mira, Rodri, volvemos al tiro contigo, pero para dejarte reportear, pero lo que preguntaba Nacho es muy importante. ¿Por qué? Porque si esto es eventualmente el cuento del tío, es el cuento del tío 2.0, porque esa persona que dice Rodrigo Pérez que había sido detenida, digamos, en la cárcel, no solamente habría hecho la llamada, sino que hizo la videollamada y fue esa persona que se hizo pasar por el ministro Jackson durante todo el robo de los computadores. Chusta. Sí, claro. Oye, qué caso. Estamos con el general del retiro de carabineros, con Daniel Tapia, que gentilmente está con nosotros. Gustavo, Daniel, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias. General, cuéntenos un poquito cómo... A ver, ¿cómo puede ser que desde la cárcel se esté dirigiendo una banda, digamos, por lo menos en los antecedentes nuevos que tenemos, de que habría otro implicado, aparte de la señora que fue detenida ayer? ¿Y cómo se llama y cómo opera este tipo de gente? Bueno, ese es un delito común, de que desde el interior de la cárcel se comanden operaciones delictivas dentro del contexto público. Por ejemplo, tenemos los famosos cuentos del tío al interior de las casas, donde se recuperan cajas de fuertes, joyas. Pero acá estamos hablando de un 2.0, como dice ella, en el sentido de que cuando vemos una vivienda tiene medidas de seguridad, y sobre todo en aquellas personas que están al interior que no tienen el concepto de la seguridad propiamente tal. Pero acá estamos hablando de un ministerio, donde hay una empresa de seguridad que está capacitada, protocolo. Entonces, es mucho más difícil ejecutar un cuento del tío bajo esas condiciones. Hay que hacer esa distinción. Ahora, ¿estas empresas de seguridad, sus funcionarios, tienen algún tipo de preparación? Me refiero, entiendo que hay algunos incluso que hacen algunos cursos de carabineros de Chile. Claro, ellos están supeditados por OSD, que es el organismo que está controlando y fiscalizando lo que es la seguridad privada. Pero tienen capacitación en cuanto a medidas de seguridad y ellos conocen su negocio. Es decir, saben lo que pueden y no hacer. Por eso es que me llama la atención de que hayan actuado de una manera tan burda, tan fácil y tan permisiva frente a un delito que es el cuento del tío. Claro, pero la duda que uno tiene es que un gallo, a ver, un ministerio, un lugar tan importante que alguien desde la cárcel con un celular planifique toda la cuestión. Es que eso es lo extraño, porque eso requiere de un conocimiento previo de la instalación, ¿cierto? De cómo se funciona adentro, qué cantidad de gente hay en el interior de seguridad. Entonces, es complicado poder realizarlo si no hay información previa del lugar y del entorno. A eso me refiero. Es bien difícil, es mucho más complejo, se complejiza el panorama. Rodrigo Pérez. Dos de la tarde aproximadamente. Ahora yo les voy a presentar un entrevistado, no quiere mostrar su rostro y nos va a contar qué es lo que vio a las dos de la tarde justamente aquí en esta avenida. Yo me voy a acercar, le voy a dejar la imagen ahí de Oscar Palma que está conversando también con algunos vecinos, mientras yo me acerco hasta este hombre que nos dice que vio o pudo observar al menos la detención de esta mujer, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo decía que eran cerca de las dos de la tarde. Sí, más o menos. ¿Qué fue lo que usted pudo observar aquí? Que venía saliendo con dos carros y llegó carabinero, la... conversaron con él y la detuvieron y abrieron los bolsos y... No se preocupe, no se preocupe, déjelo así. No se preocupe. Lo que pasa es que está él intentando escuchar también al estudio, pero no se preocupe para que no se ponga nervioso. Yo le voy comentando las preguntas que puedan tener desde el estudio. Ya, vamos a poner en contexto. Entonces, cerca de las dos de la tarde, él lo que observa entonces es un movimiento acá de la policía. Se acercan hasta una mujer que venía con dos carros, ¿me dice usted? Dos carros. Ya, eran como carros de supermercados. No, eran carros de feria, pero son carros grandes. Como yeguas, por así decirlo. No, es porque se abren de lona. Ya, perfecto, como los carros que ocupa cualquier persona para ir a comprar a la feria. Sí. Ya. Y al interior entonces de estos bolsos lo empiezan a examinar y se dan cuenta que hay algo que le interesa a la policía. Sí, no, carabinero abrió los bolsos y empezó a sacarle fotos. Ya, perfecto. ¿Cuál es la reacción de la mujer en ese momento? No, estaba tranquila, conversó con ellos, se puso un poco más a unos 10 metros de ellos. Ya. Y después carabinero metió las manos a los bolsos y empezó a sacar computadores. Los notebooks, sí. Ahí estaban los notebooks. Sí, ahí estaban. Sacaba, sacaba varios. No sé cuántos, pero eran varios. Bueno, 23, según ha informado la policía. 23 los que se perdieron, pero no sé cuántos habrían. ¿Esta mujer estaba sola en la vía pública? ¿Ella solamente traslaba los dos carros? No, andaba con un joven. Andaba con un joven. ¿De qué edad aproximaban? No sé, 20 y tantos años. En realidad, no sé. ¿Cuál es la reacción de ese joven en el momento que se acerca la policía? No, él salió para allá junto con un policía. La señora se quedó para ahí y de ahí se lo llevaron a los dos para... ¿Usted es una mujer habitual en el sector? Se lo llevaron a los dos. Una vecina. Ah, vecina del sector. Sí. Una vecina, una muy buena vecina. Yo, bueno, nosotros la conocemos y se ve una persona bien decente, pero no sé qué más... ¿Y el otro joven usted lo ubica también en el sector? ¿Sería familiar de él? Sí, creo que es familiar, pero no lo ubico a él. Y respecto de su familia acá en el sector, usted me imagino que la conoce de años, ¿no? No, muchos años. Poco, poco. Desde que estoy trabajando acá, ¿no? ¿Y sus hijos viven acá con ella? Ella vive acá con algunas personas. Por lo que sé. Por lo que sé. Me imagino yo que usted había visto la noticia, ¿no? Y que había escuchado esto. ¿Se da cuenta de esto en la vía pública y ve los computadores? Lo que pasa es que todos los vecinos acá se dieron cuenta de que se trataba de los computadores que se habían perdido del ministerio. Todos sabían. ¿Cuál es la reacción de la familia en ese momento? Me imagino que ya ha sido comentario que no se acercó. Sí, pero la señora estaba tranquila. Lo único que puedo decir es que estaba tranquila. Le estaba dando la explicación a los carabineros. Nos ha comentado recientemente que hay un familiar de ella que estaría al interior de la cárcel de Puente Alto. ¿Conoce un poco sobre esa historia? ¿Qué familiares? No, eso no lo sabría. Solamente le estoy... Justo yo salí, llevo carabineros. Oye, ¿y se llevaron a las dos? Al joven que acompañaba a la mujer también. Todos los carros, le sacaron fotos, sacaron los nozbús, fueron a sus autos y se pusieron el uniforme institucional con cuchara. Y ahí se llevan a esta mujer que usted conoce y al joven también. Sí. Ambos se los llevaron. Es lo que vi. Dos de la tarde. Un momento. Y en esa dirección, ¿verdad? Hacia allá. Allá frente. Al interior. Ahí está, acá. Perfecto. Ok, muchas gracias. Mire, lo voy a dejar con hoja al pal Palma, Oscar, quédate ahí un segundito para que nos pueda dar un poco más de información que yo sé que él tiene y que no puede tampoco revelar frente a la cámara. Bueno, por eso también ocultó su identidad. Pero tiene que ver un poco con las disposiciones. Pregúntale sobre las disposiciones en el lugar. ¿Qué es lo que ocurre? Según el relato de este hombre, cerca de las 14 horas en este sector muy transitado por lo demás, mujer de 60 años, un dato que nosotros no teníamos y que hasta ahora no habíamos escuchado en los medios tampoco de parte de la policía. Dos personas, una mujer de 60 años y un joven, un hombre que está justamente acá transitando en el sector. En esta dirección, hola, buenos días, ¿le puedo presentar un segundito muy breve? Muy breve. José, ¿puedes tú tomar la palabra? Dos segunditos, por favor. Ya, a ver, está, está, hay una, no es que detuvieron a la segunda persona, sino que identificaron a un presunto implicado que estaría en el interior de la cárcel de Puente Alto. Esto fue ayer a las 2 de la tarde con dos carros de feria iba a esta mujer de 60 años a nacionalidad chilena con antecedentes, con antecedentes, lo dijo los carabineros y también la vocería de la fiscalía, que efectivamente la encuentran con estos dos carros de feria con los computadores adentro por parte de carabineros a propósito de una autodenuncia, de un señor de una aplicación de auto, ¿no es cierto? que evidentemente da las pistas. Llega para allá y ella está, llegan los carabineros para allá, pero ella está acompañada de otra persona, de un joven. Y ella evidentemente no está en el ministerio ayer. Se lo llevaron a los dos. Sí, po. Entonces, el joven se descartó rápidamente, me imagino, entonces, general, que tuviera alguna implicación. Yo no tengo entendido en qué momento es la detención del segundo sujeto, que es el sobrino de esta... Dice que se lo llevaron juntos, lo que decía el vecino. Eso es lo que dice él, pero hoy día está saliendo en la prensa, que recién los carabineros habría detenido a este sujeto, o sea, hay un espacio-tiempo diferente. Será el mismo, a lo mejor es otro. Será el mismo, y lo otro que hay acá es que... Coloquemos las cosas en perspectiva. Hay un delito que es complejo, común, pero muy poco común y complejo al interior de un ministerio. Y después encontramos los notebooks en unos carros de supermercados en circunstancias que esos deberían... A ver, ¿qué es lo que hace el delincuente común? Los oculta rápidamente, ¿cierto? Para poder esperar que pase esa ola policial que viene respecto a la búsqueda. Pero aquí los encontramos en la vía pública, en unos carros de supermercados, no sé. ¿Habrá adquirido que los encontraran? Bueno, ahí está la interrogante que está abierta porque... A ver, lo segundo, desde el minuto en que se roban o se hurtan estos PC, hay un espacio-tiempo hasta el minuto que son encontrados. Entonces, ahora viene una segunda instancia. ¿Son esos 23 los computadores que fueron sacados? Esa es la primera pregunta. ¿Se dice que podría ser otro? No, no. Eso hay que comprobarlo, de que esos 23 que salieron del ministerio sean los 23 que se recuperaron. Eso es lo primero desde el punto de vista investigativo. Y lo segundo es de que esos computadores no hayan sido intervenidos y eso se hace a través de un peritaki. Porque había mucho rato en que se lo hurtan, dice usted, uno dice, eso roba, pero es verdad. Se lo hurtan hasta que se lo entregan a esta señora, pero ¿cuál es el link entre sacar los computadores y llegarse con la señora enrenca en un carro de despedida? Eso es lo que hay que determinar porque entre lo complejo de entrar al ministerio, ¿cierto?, y recuperarlos en la vía pública después de 12 horas, hay una diferencia de apreciación. Claro. Oye, ayer hubo, entre muchas otras cosas, declaraciones. Declaraciones de muy temprano. El ministro Jackson diciendo que no nos amedrentarán, de que la información del caso convenio está respaldada para la tranquilidad de todos. Después, la ministra Camila Vallejo, horas después, un par de horas después, hace una declaración diciendo, es sospechoso, es extraño este robo. Este robo es extraño. Pero después sale el subsecretario, o sea, perdón, hoy día el ministro del Interior subrogante, por supuesto, el presidente está de viaje, diciendo que esto es delincuencia común. Francesco Garcela, no entiendo nada. Poco entendemos, pocos se entienden. La verdad, las cosas que llama poderosamente la atención que ahora, al parecer, la tesis predominante en Palacio es justamente esa de que finalmente estamos en un robo que es ridículo, es absurdo, pero un robo al fin y al cabo. Y la parte más política, la idea de dañar al ministro y compañía, no sería la primordial, la prioridad, por último, a nivel comunicacional. es una cosa bien particular, al menos uno tiende a pensar aquí que evidentemente en esta idea que decíamos ayer de que el ministro se adelantara a las posibles críticas o a la tesis del autorrobo, esa búsqueda de adelantarse sería ahora un error o al menos en esta idea de decir ¿sabes qué? Cambiemos la estrategia y vámonos a la tesis simplemente del robo. Cuando el ministro dice que un montaje y que no lo iban a amedrentar, etcétera, eso lo que se está viendo es que él cometió un error, se llevó las partes solo y ahora como que la moneda está diciendo ¿sabes qué más? Salgamos de ahí, salgamos de ahí. Algo así. El salgamos de ahí en política siempre tiene que ser, voy a ocupar una palabra, pero para que todos entendamos. Porque muchas veces todos podemos tener una estrategia equivocada en la vida, digamos, pero aquí está siendo demasiado evidente. Entonces, la búsqueda siempre es como pasar un poco piola, Nacho, con las tesis primeras por último, pero aquí como el robo es tan absurdo, pasar, el mismo ministro lo decía Muñer, se metió solo en la arista político y nosotros preguntamos harto ¿por qué razón? ¿en qué se fundamenta? ¿por qué no se espera una pregunta? Yo hice varias veces esa pregunta ayer y finalmente al cierre del día lo que nos queda es que básicamente prefieren mantenerse en una cuestión puramente criminal y no política. No sé, es que hay un apresuramiento, o sea, en cuanto a la reacción que tiene el estamento político, obviamente que hay un apresuramiento en relación a la línea investigativa que llevaba la policía. Pero sobre todo un apresuramiento porque finalmente anoche, a última hora, supimos que efectivamente no fue una llamada, sino que fue una videollamada que incluso esta persona que detuvieron recién acompañó al guardia durante todo el rato por el teléfono mientras él estaba sacando los computadores. Y eso lo supimos anoche muy tarde. Anita, si era videollamada, ¿cómo no saber quién era el ministro? él se... ¿qué habitualmente? Lo que pasa es que yo creo que las características del robo evidentemente hace que el ministro salga apurado a eso de las nueve y media más o menos. Sí. Media hora después. Mira, tenemos la cuña ahí. ¿Dónde está? Ahí. De la RP. Manifestar la total indignación que como gobierno tenemos sobre los hechos son gravísimos. Y por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieron no ser sólo constitutivos de delito de robo sino que también relativos a una señal política. No, no, no. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo, Francesco? Taquemos esa parte. Acá. Mira, permiso. Mira. Mira esta parte acá. Señal política. Sí. ¿O no? Esta parte. Señal política. Ojo que... A ver. Insisto con que el análisis que estamos haciendo nosotros periodístico es también un poco pucha simple. No hay que ser demasiado sesudo digamos para entender que efectivamente el ministro y su equipo en... Ojo que esto fue en la noche del día anterior a la declaración del ministro. No creo que se haya quedado dormido tranquilo sabiéndolo en rojo. ¿Una un diseño para esta respuesta? ¿Para esta manifestación? ¿Para esta declaración? ¿Pero no le preguntó a nadie? Igual que el llamado a un periodista la semana pasada llegó y dijo No, pero si tiene su equipo el ministro. El ministro tiene su equipo de comunicación y todo. Seguramente se reunieron antes. No fue que el ministro se levantó tomó desayuno y partió a la prensa. Ya. Me imagino que tiene que haber conversado con sus asesores primero. Y a la ministra Vallejo. De hecho es un punto de prensa con el cual el ministro suspende su agenda que tenía varias actividades durante el día. Una agenda bien particular porque se acusó que básicamente no había sido avisada con anticipación y era una agenda en la cual el ministro iba a conocer iba a visitar ciertas sedes municipales. Eso se fue a la paila. Y no era una agenda demasiado relevante digamos. No era una agenda en la cual se cortara ninguna cinta no era una agenda en la cual el ministro llegara con ayuda a propósito de la... Y no la había dicho a nadie parece. El ministro tenía podemos revisar cuál era pero tenía una agenda en Tomé y después se dirigía a otro lugar y viajaba en la noche en Tomé si Pablo de Cerro dijo que se iban a reunir con él en Tomé y al final se tuvo que abogar. Lo que quiero decir es que se suspendió esa agenda se suspende la agenda y se hace esta declaración. Entonces lo de la señal política Nacho, cierro lo de la señal política era fue una decisión comunicacional del ministerio y del ministro. Ya pero acá esta palabra no es una cosa improvisada. Cuando dice sospechoso y ahí uno dice ¿por qué no? Oiga en realidad estamos investigando por haber sido un robo ¿por qué él lo saca del robo común a la sospecha y a la política? A ver insisto el equipo del ministro y el ministro incluso hay un minuto cuando el ministro está dando su declaración que le hablan por atrás. Hay un diseño aquí esto está pensado y yo creo que el ministro y su equipo realmente pensaron de que en su minuto todos íbamos a decir la prensa la sociedad los medios la oposición etc a ver qué pasó aquí sospechoso justo está el tema del caso convenio ministerio de desarrollo social usted fundador de la ley que oportuno la pérdida de información claro justo ahora y entonces ellos deciden solitos comillas salir a dar esta declaración e inmediatamente decirnos a todos los chilenos sospechosos con secución política que el senador Fidel Espinosa muy tempranito se abanderizó ¿cómo se dice? abanderó abanderizó no sé cómo se dice pero con una tesis claro con la tesis de el autorrabo le dijo que era de una banda claro el mismo senador socialista estamos hablando y eso fue muy temprano pero ahí no había hasta la oposición fue un poquito más se atrevió a menos o no se atrevió a menos o sea de hecho ayer entrevistamos a Jorge Alessandri que ha sido uno de los más duros y que ha investigado mucho este tema y ayer fue muy prudente ¿qué te dice tu teléfono? lo que quería revisar era justamente porque me quedé con la duda de la agenda que tenía mira a las 10 de la mañana el ministro efectivamente tenía que estar en Tomé en la sala del consejo municipal después iba a visitar el municipio de Talcahuano y después un diálogo en una escuela en Gualpén pedí más información de la agenda en su minuto para saber bueno pero ¿de qué se trata realmente esta visita? no llegó la información bueno es que estaba mirando acá que tenemos una imagen del ministro cuando da su declaración pero muévete aquí te llamó la atención no me llama la atención para que ustedes vean que esto está diseñado porque el ministro está respondiendo ahí las preguntas de la prensa y en su minuto también una asesora comunicacional que él tiene le da una información importante al oído lo que quiero decir de alguna forma estamos viendo aquí que desde el punto de vista político se hace una declaración pero después esperan que al transcurrir el día se encuentran los computadores a las 2 de la tarde lo que veíamos con Rodrigo Pérez hay una persona detenida que va a pasar a control de detención y posterior formalización probablemente durante la jornada prefieren ir bajando la lista política y empieza mejor la tesis simplemente criminal el robo común ¿te fijas? el robo común revisemos la cuña del ministro subrogante del interior donel Monsalve para que vayamos dándonos cuenta de cómo ha ido cambiando la historia la tenemos acá estamos hablando de un delito cometido por delincuentes comunes ya cambiamos ya 6 horas y cambiamos todo los 23 computadores fueron recuperados de forma íntegra por la policía es decir no tuvieron ningún tipo de intervención no se sacó información no se formatearon los discos duros eso es lo que está diciendo hay algunos expertos que lo ponen en duda pero no es apresurado Francesco no es apresurado también decir eso porque solamente aparecieron los computadores falta que aparezca la caja absolutamente pero el ministerio también agregó que la información de la caja eran efectivamente estas boletas de garantía como son emitidas por entes financieros se pueden recuperar dicho eso lo primero estamos hablando de un delito cometido por delincuentes comunes se acabó la tesis política por favor general hay dos miradas la opinión política es cierto que yo encuentro que fue apresurada y no escuchó la opinión policial porque ya habían equipos trabajando en el sitio del suceso por lo tanto si uno se queda con la primera información estamos hablando de una sustracción de computadores dentro de un ministerio pero no tiene la implicancia de que esto puede hacer una operación política no estamos hablando de un delito común desde el principio eso la autoridad yo creo que lo sabía y lo segundo acá es que no tuve ningún tipo de intervención yo sería un poco más prudente en esa situación porque primero hay que determinar que esos 23 computadores que se recuperaron son efectivamente los 23 computadores que salieron del ministerio eso es lo primero aunque sea muy como lógico digamos es que si nos colocamos en el pano hay que ir paso a paso hay que seguir el protocolo claro porque si nos colocamos en el plano de una elucuburación podemos decir claro se recuperaron 23 computadores pero 3 no son y hay 3 que faltan por lo tanto tenemos que hay una cosa que a mi me llamó la atención pero para terminar Lidia por favor una vez que determinamos que son esos 23 computadores los que salieron del ministerio ya primero comprobamos que efectivamente son y lo segundo es determinar que esos no hayan sido intervenidos porque a simple vista yo no puedo saber si fueron intervenidos interiormente a través de un programa cierto los computadores entonces necesitan un peritaje informático cada uno de ellos y después de ese peritaje vamos a decir son los 23 y no fueron intervenidos pero hay una duda sobre el procedimiento policial que yo que yo tengo y que quisiera preguntarle a usted porque este nosotros nos fuimos enterando del caso comillas durante la mañana pero esto no estuvo en el informe policial temprano que generalmente entrega carabineros de Chile a los medios de comunicación etcétera si esto fue en la noche 23 horas 12 de la noche con 10 minutos llega la policía ¿por qué carabineros de Chile no informó de que había un robo en el Ministerio de Desarrollo Social y nos fuimos enterando segundo a segundo durante la mañana hasta la declaración del ministro? a ver la autoridad política cuando hay una acción de este tipo ilícita al interior de un ministerio de un organismo público toma conocimiento rápidamente eso es así o sea el ministro sabía de esos secretarios del interior tiene que haber tomado conocimiento a los minutos de lo que había ocurrido eso es así aquí no hay una actuación autónoma en el tiempo y de que yo al día siguiente le dé cuenta a la autoridad política eso no es así ya o sea hay un conocimiento paralelo así mismo como el ministro Jackson entonces Francisco llegó tarde el ministro Jackson mañana Santiago en vista de la gravedad de los hechos porque a las 5 y 30 de la tarde estaba en la moneda es que sabes porque justamente Anita por eso le hago la pregunta general porque normalmente uno tiene esta información antes si esto pasó a las 12 de la noche a las 8 a las 7 de la mañana lo que ocurrió policialmente en el país entonces ¿por qué hago este planteamiento? porque con esta pregunta usted me asegura que el ministro y sus equipos sabían desde muy temprano lo que había ocurrido entonces vuelvo a la parte ahora política permiso por lo tanto si hubo tiempo para un diseño comunicacional efectivo con respecto a lo que había ocurrido que podría haber sido saben que el carabinero está investigando pero como dijimos antes ellos mismos plantean la tesis política que después acá el ministro subrogante del interior a cargo de la seguridad del país dice que es solamente un delito cometido por delincuentes comunes y ningún tipo de intervención pero esto este delito por más allá que tiene que investigar quién fue cuál es la motivación cuál es la idea será delito común sea lo que sea si también ha generado aristas políticas muy importantes a propósito de lo que estaba con táctil vamos a meter